¡Hola a todos por aquí! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 35 de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo! Y como ven, bueno aquí están, en el equipo de ahorita tenemos a Pooh porque todavía está en eso de evolucionar. Como ven en el Ayo ya parece que evolucionó en un actor también, así que tengo un nariz que evolucionó. Y ahora, si tiene un nariz, antes no con Darussidot. Pero bueno, ahora es un Nuzzleaf. Todavía no puede evolucionar, necesita la piedra planta. Pero esa se consigue en la cueva de Zeo y todavía no vamos para ella, así que vamos a tenerlo en el equipo mientras tanto, ¿por qué no? Y bueno chicos, en este capítulo quiero ir a la cueva curiosa. Por eso tendría que hacer esta misión. ¿Y cómo consigo esta misión? Pues con la contraseña de la corte secreta básicamente. Que bueno, se la voy a dejar ahí en la descripción por si quieren verla. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va. Voy a... Ah, ya la agarré, es cierto. A ver... No, mira el correo. Mira el correo, no. Misiones. Ah, ya la tengo. No sé qué estoy haciendo, pero bueno. Vamos allá con todo a ver qué tal nos va. A ver, cueva curiosa. Muy bien, ya tenemos acceso y podemos entrar. Así como así. Ok, el piso del destino se fue muy rápido. Veamos por allá. Esta... Ajá, bueno, aquí está este amiguito. Oh, unidad era macho. Pero yo no te quiero. A ver, por aquí... ¡Ay, no! ¿Será que tú puedes solo contra el nariz? Cuídalo. No, 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 no. Quítate. Muere. Bueno, ya está. Ok, qué agresivo. Ajá. Por aquí está este vuelvasor. Vamos a hacer práctica de rescatador. Perfecto. Muy bien. Bueno, chao. Vamos a continuar porque yo quiero explorar toda la mazmorra. Así que... ¡Nos vemos! Por aquí... ¡Uy! Viene un bichón. Cuidado. ¡No! ¡Uy! Menos mal que falló. Ajá. Bueno, ahora vamos a buscar la salida. Las escaleras. Por aquí, dinerito. Entonces, ¿cómo que estaba por acá? Vamos a ver. Ajá, aquí están las escaleras. Continuamos. A ver, esta cueva creo que tiene 15 pisos o algo así. Cuidado con este. Muérete. Muy bien. Y... Y ahora por aquí. A ver... Ah, grabé la roca. Y por acá. Ajá. Las escaleras. Continuamos. Nivel menos 3. A ver, por aquí hay manzanitas. Elixir Max. Rompo la pared porque me provoca. Y a ver... Cuidado con... Este vidrio que está por ahí. Bueno, no importa. Ya se fue. ¡No! Muérete. Toma. Ok. Bueno, eso fue rápido. A ver, por aquí hay un objeto. ¿De qué se trata? No, no vaya meló. Interesante. Bueno. Vámonos de aquí. ¡Uy! No, este bicho. Ya está. Bueno. Como decía... ¡No! Pero déjame... Se va a morir. Nariz se va a morir. ¡Uy, Nariz! No te mueras. ¡Nariz! ¿Será que Nariz puede solo? A ver, está preparando su venganza. ¡Ay, Nariz se va a morir! ¡No! ¡Nariz no puede solo! A ver, ya va. ¡Ah, no! ¡Se puede solo! ¡Nariz está muy fuerte! Bueno, por eso digo, Nariz nunca lo déjate. Sí, claro. En fin. Vamos a continuar por aquí. ¡Ajá! Aquí un pequeño Whittle. Bueno. Vamos a seguir. ¡Ajá! Aquí están las escaleras. ¿Dónde tenemos? Nivel menos cuatro. Y a ver, por aquí un enemigo. Por allá otro. ¡No! ¿Cómo que adrenador? Es de estúpido. Muérete. Y a ver, ¿y el otro? Ahí está. Perfecto. Nos vemos. Aquí le atacó al aire. Bueno, por eso digo. Nivel menos cinco. A ver, este se muere. Perfecto. Veamos. Por aquí. Por allá. ¿Dónde hago mi? Gumi naranja. Muy bien. Y... Por aquí. Bueno, rompo eso. ¿Por qué no? Y ajá. Las escaleras. No, mi osito, no. Toma. Bueno, eso fue rápido. Continuamos. Nivel menos seis. Oh, la cosa cambia. Ah, un númel. Interesante. No, yo tengo uno. Así que adiós. Por acá otra vaya melo. Una vaya aranja. Y continuamos. Nivel menos siete. ¿Qué? A ver. Por aquí. Ajá. Vamos a ver. Hacia allá. Acá un Torko. Y... Por aquí. Nada. Acá. Un Slugman. No. Y... Ajá. Otra vaya. Vaya Zafre. Y... A ver. Ajá. Aquí están las escaleras. Continuamos. Nivel menos ocho. Y... Oh. Aquí arriba hay un... Kikrion vendiendo algo. Veamos. Sí, 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 sí. Manzana. Mmm. Voy a agarrar esto. No. ¿Cómo que lanzar? Por eso digo. La agarramos. Rebelle rocaño. ¿Y esto qué es? ¿Petro esfera? A ver. Sí, 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 sí. Está todo muy barato. Bueno. A ver. Rápidamente aquí. Ajá. Vamos a... Soltar esto aquí. Y... Soltar esto aquí. Para que se unan todas. Muy extraño, ¿no? Pero bueno. Ya está. Ahora sí. Ajá. Aquí están las escaleras. ¡Oh! ¡No! Mi nariz. No te mueras. Uy. Menos mal que me atacó mi nariz. Bueno. Ya está. Ajá. Por aquí. Permutasfera. Acércate a tu muerte y toma. Perfecto. Continuamos. Nivel menos nueve. Y a ver. Por aquí está. Está rápido. Se muere. Perfecto. A ver. A ver. Por acá. Ajá. Dinerito. Y las escaleras. Continuamos. Nivel menos diez. Y a ver. Por aquí. Ah. Las escaleras. Bueno. Pero si digo. Eso fue rápido. Nivel menos once. Y aquí. Bueno. Ahora hay pocas de tipo hielo. Creo. Veamos. Hacia acá. Que a mí. Se la da de Jesucristo. Y camina sobre el agua. Veamos por acá. Ajá. Ok. Permutasfera. Acá uno uspas. Por acá otro no uspas. No. Ya tengo uno. No te quiero. No. Bueno. Por aquí. Ajá. Las escaleras. Diver menos doce. Y a ver. Aquí. Ajá. No. No quiero. No quiero clavele roca. Vamos a continuar. Diver menos trece. Y a ver. Aquí. Rerón encontró cabra de roca. No la quiero. ¿Se puede venir? No. Mi osito no puede. Vamos. A ver. Por aquí. Ajá. A ver. ¿Será que por aquí hay algo? No. Una trampa. Mi osito. ¿Dónde se fue? Demonios. Ay. Mi osito se murió. Ah. No. No se murió. Mi osito pudo solo. Mi osito ya está grande. ¿Quién lo diría? Bueno. Por eso digo. Pensé que iba a morir. Pero no. Osito está por allá botado. Vamos a ver. Por aquí. Ajá. Están estos objetos. Pero... No. Aquí están las escaleras. Vamos a continuar. Diver menos catorce. Ajá. ¿Por qué es esto? Yo quiero esa gomi. Eh. No. ¿Pero qué estoy haciendo? Es aquí en suelo cambiar. Por... Por... Ajá. Ajá. La manzanita. Puede ser. Bueno. Ya está. Continuamos. Y veamos por acá. Ajá. Las escaleras. Sí. Mi osito menos quince. Ok. Está nevando. Oh. Un Dito. Muere Dito. Toma. Bueno. Se fue rápido. No. No te quiero. A ver. Por aquí. Dinerito. Ya recuperé lo que... Lo que gasté. ¿En dónde? ¿Quién? Por eso digo. Por aquí no hay camino. Vamos a... Por acá. Entonces. A ver. Ya va. No. No. No quiero hacer eso. No. No. A ver. Ahora sí. Veamos. Por aquí. Uy. Otra trampa. Y... Por aquí. A ver. Oh. Qué bueno. Sin salida. ¿Será que por aquí hay otra cosa? Yo creo que no. ¿Verdad? Estoy rompiendo todo. No. Por aquí no hay nada. Y por acá. ¿Será que encuentro... Un caminito o algo? Sí, sí, sí. Estamos cerca. Aquí. Perfecto. Muere. Ok. La iron da bastante experiencia. Comparado con los demás. Veamos por aquí. Ajá. Sin ahora nunca se enamora, pero se va a morir. Toma. Tú también mueres. Y ya está. Bueno. Bien, chicos. Eso sería todo. Estuvo interesante esta cueva. A ver. Gracias por rescatarme. Aquí tienes tu recompensa. 800 poquitolares. Muy bien. 100 puntos a rescate. Uy. Ya vamos a hacer... De rango lucario. Bueno. Por eso digo. Fue muy extraño eso. En fin. Sí, chicos. Eso sería todo por ahora. Llega el próximo. Que vitilo. Vamos a visitar otra vez morra. A ver. ¿Qué hacemos? Y pues nada. Antes de despedirme. Quiero dar las gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes. Quiere ser patrocinador del canal. Y si le dieron los créditos de todos mis videos. Pueden apoyarme. Patrocinar el link en la descripción. Si te gustó. Este video. Si esperas que comente. Si no puedes comentar. De qué manera. Podés mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias. Por ver. Y sin más nada que decir. Nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.